Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Melquiades, cofundador de Incubadora con Valores. Si están viendo este vídeo es porque seguramente serás una ONG, una administración, un ayuntamiento, que están trabajando con personas en riesgo de exclusión, intentando apoyarles en el tema del desempleo. Queríamos mandaros este vídeo para que pudierais entender quiénes somos, qué se os estamos ofreciendo. Somos una ONG con enfoque empresarial, estamos formados por personas que venden del mundo empresa. Tenemos un grupo de unos 150 voluntarios actualmente, empresarios, directivos, gente con experiencia en creación de empresas. Decidimos enfocarnos en la asociación en el factor fundamental de exclusión, que es el desempleo, y ahí decidimos crear una incubadora que permitiera ayudar a estas personas a crearse su propio medio de vida. ¿Por qué decidimos crear una incubadora? Bueno, pues porque en la parte de cuenta ajena ya las ONGs que existían están haciendo un trabajo increíble apoyando a estas personas. Y en la parte del autoempleo, la zona más complicada, porque al final si un autoempleo para una persona con todos sus recursos formativos, económicos, etcétera, ya es complicado generarse su propio empleo, pues alguien que no tiene todos esos recursos imaginemos, súper difícil. En España hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión, el 27% de la población española. El factor fundamental es por la falta de empleo. El mercado laboral da para contratar por cuenta ajena a las personas que da, y el resto, muchos millones de personas han de buscarse la vida por sí mismos. Por esto es por lo que fundamos Incubadora con Valores para apoyar y dar esta formación a todas estas personas. Incubadora con Valores se fundó hace cuatro años. Desde entonces hemos hecho cinco ediciones. Hemos incubado ya a casi 200 personas. Hemos trabajado con múltiples modelos de negocio, con múltiples situaciones. Tenemos un bagaje acumulado ya bastante potente. Conocemos un poco las dificultades de cómo adaptar todo ese conocimiento empresarial. Toda esa estructura, toda esa maquinaria, la hemos ido afinando durante los últimos cuatro años. Ahora mismo estamos en la posición de poder ofrecer este conocimiento a cada una de las entidades que estáis trabajando tanto en España como en el extranjero en temas de desempleo con estas personas. Parados de larga duración, personas migrantes, mujeres violencia de género, personas con diversidad funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajamos con personas que lo que necesitan es un empleo, es un ingreso económico. Están buscando trabajo que no lo encuentran y que esto puede ser quizás una salida. No porque quieran ser emprendedores, que generalmente no es nuestro perfil. ¿Siempre tenemos éxito? Pues obviamente no. Aproximadamente un 30% de las personas que incubamos terminan generando ingresos. Pero también es verdad que se generan otros efectos positivos como son los sentimientos de familia. Nosotros nos llamamos familia con valores. Se crea un sentimiento de familia entre las personas que incubamos que genera efectos positivos también. Que terminan empoderándose y encuentran otros trabajos, etcétera, etcétera. Es un programa de incubación que se compone de bloques. Un primer bloque es formación. Son 12 semanas, 12 bloques formativos. Estrategia empresarial, finanzas, marketing, etcétera, etcétera. Todo bajadito al nivel formativo de las personas con las que trabajamos. Después de esto, tienen un bloque de mentorización. En lo que se trabaja es sobre el diseño del modelo de negocio. Es decir, estamos pensando, pues si es una persona que sabe dar masajes, pues pensaremos con ella cómo podemos diseñar un modelo de negocio que funcione. Ostras, ¿tenemos dinero para montar un local? No, pues vengamos. ¿Y si damos servicio a domicilio? Pues ostras, igual es buena idea, tal. Es decir, ya no es formación. Estamos trabajando a nivel de consultoría sobre cómo podemos llevar adelante ese modelo de negocio y que sea viable con los recursos que tiene la persona, tanto formativos como económicos. Como os decimos, Incubadron con Valores está especializado en personas en riesgo de exclusión. Esto que nos lleva a trabajar con las herramientas que la persona tiene. Pero además tiene una parte que se llama validación en calle, que llamamos nosotros, que es que durante el programa las personas saldrán a validar. Pues quizás podemos dar masajes a domicilio y que a lo mejor podemos ir a hoteles. La persona irá durante esa semana a hoteles y llamará a puerta fría para validar esas hipótesis que hemos planteado en la sesión de mentorización. Esto no suele ser fácil porque alguien que no lo haya hecho nunca, pues imaginaos, ¿no? A esto es a lo que nos enfrentamos. En Incubadron con Valores ya hemos incubado a unas 200 personas. Son 200 vidas, tanto a nivel humano como a nivel de modelos de negocio, ¿no? Entonces es un proceso intenso en el que de verdad intentamos crear medios de vida. Un programa que os ofrecemos absolutamente gratuito. Lo hacíamos presencial y hemos ido ampliando el número de personas que incubamos en cada edición. Empezamos incubando a 9, ahora estamos incubando a 50. Se nos apuntaban muchísimas más. Y entonces no queríamos dejar a nadie fuera y creamos una edición digital. Esta edición digital nos ha llevado a poder invitar ayuntamientos, entidades o ONGs que no estén ni siquiera en Valencia y ni siquiera en España. Estás absolutamente invitado a derivarnos a todas aquellas personas que en tiendas que pueden tener perfiles para escribirse en la incubadora. ¿Cómo podéis derivarnos personas? Todo el programa es absolutamente gratuito. Nos financiamos a través de fondos europeos. No necesitamos cobrarle a nadie. Pueden dirigirse a la web donde pueden inscribirse, entrarían a un formulario, tienen que rellenarlo y a partir de ahí hacemos la selección de las personas que entrarán en cada edición. Por vuestra parte, lo único que tenéis que hacer es trasladarles la información. Os invitamos a que aprovechéis esa herramienta tan potente. Ahora mismo estamos en la posición de poder ofrecer este conocimiento a cada una de las entidades que estáis trabajando, tanto en España como en el extranjero, en temas de desempleo con estas personas. Abierta la incubadora que nos debería a todas las personas. Abiertos a que nos preguntéis por email, nos consultéis y a ver si podemos trabajar en red y os podemos apoyar en algo. Un abrazo y encantado.